Luego de la reunión que sostuvo con su gabinete la mañana de este miércoles 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski tomó la decisión de renunciar como presidente de Perú. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Remito al Congreso el original de esta carta, que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Seguiré comprometido por siempre con el desarrollo del Perú. Kuczynski se anticipó a la votación que el Congreso peruano llevaría a cabo para destituirlo tras la denuncia realizada por la fujimorista Fuerza Popular respecto a una supuesta compra de votos por parte del oficialismo para evitar la vacancia del mandatario. Notimex.